Durante la ceremonia de entrega del título de licenciada en ciencias de la comunicación de la fallecida periodista Indira Rascón García a sus padres, el comisionado ejecutivo estatal de atención a víctimas, Abraham Montes Magaña, dijo que la reparación integral es un compromiso del Estado y la sociedad con las víctimas y sus familias. El representante de la CEAF explicó que en algunos casos la reparación consiste en medidas de rehabilitación que buscan facilitar a la víctima el hacer frente a los efectos sufridos por causa del delito. En otros casos son medidas que se otorgan para compensar a las personas por los daños físicos y emocionales y las medidas de satisfacción que buscan reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas y es a través de este como se reconoce a Indira su esfuerzo académico mediante la entrega de su título profesional. Montes Magaña precisó que ese acontecimiento responde a una iniciativa de los padres de Indira Rascón, misma que fue respaldada por las autoridades de la Universidad Vasco de Quiroga y es parte del proceso de atención y reparación integral al que toda persona tiene derecho. Jorge Tinajero Berrueta, asesor de tesis de la periodista, hizo una reseña del trabajo de investigación elaborado por Rascón García titulado Cine documental indígena como medio para la comunicación intercultural, al que consideró como un trabajo amplio y profundo que expone la preocupación de la autora por el tema de la discriminación y cómo a través de herramientas como el cine se genera un efecto social y se contribuye a preservar tradiciones y costumbres. Al emotivo acontecimiento se dieron cita a familiares y amigos de la periodista fallecida el pasado mes de noviembre en Morelia, además los comisionados ejecutivos de atención a víctimas, Selene Vázquez Salatorre, Abraham Montes Magaña y Salvador Ceja Barrera.